Eres un tonto ¿Quién es el tonto? Tú eres el tonto Vota eso del tonto Se lo crecieron completito Y los que no lograron caer Los felicito Y los otros que lograron caer Feliz día del tonto Del elacente Bueno no sé si el día del elacente o del O no sé Por ahí me equivoco pero Da igual A A A A A A A A